Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo voy a intentar enseñaros una aplicación que he descubierto hace poco y que la estoy encontrando muy útil que se llama Voice Checklist y como el nombre sugiere en inglés, pues se trata de una aplicación en la que podemos escuchar listas de control mediante voz, por lo tanto podemos garantizarnos que vamos a seguir todos los protocolos de seguridad, siguiendo todos los pasos de listas de control en cada una de las fases del vuelo, pero en lugar de tener que leerlo por escrito o necesitar el papel delante o tener que abrir un pdf en una pantalla eso nos permite escuchar lo que sería de un modo mucho más cercano a la realidad en la que el copiloto, por ejemplo, iría leyendo cada uno de esos ítems de la lista de control y nosotros iríamos verificando que cada control, cada elemento del avión está configurado de manera correcta. Bien, la página es tremendamente sencilla, como veis, la página web es voicechecklist.straushone.org. En este momento contamos con dos versiones la 1.3 es la versión final, definitiva, la que realmente está operativa, aunque como vemos hay ya una versión 2.0 en desarrollo como bien indica aquí es una versión alfa, lo que significa que no está todavía operativa, no funciona, hay directamente varias partes que están todavía sin programar, por lo tanto en el momento de hacer este vídeo, el 30 de marzo del 2013, pues os recomiendo únicamente que descarguéis la 1.3, puesto que es la única que funciona. Como veis dentro de la web ya ofrece una lista de control para aviones, algunos aviones bastante populares pero bueno, cuando descargamos el paquete original viene vacío, viene sin nada. No obstante, vamos a ver con uno de los ejemplos. Bien, aquí tendríamos el archivo ya descargado, voicechecklist, la versión 1.3, como decía, lo único que hay que hacer es no llevar instalador, simplemente descomprimimos y la carpeta en la que se haya descomprimido ya tenemos todo lo necesario. Como decía, la carpeta checklist, ahí es donde deberemos copiar los aviones, como vemos está vacía. El primer paso va a ser configurarlo, no hay mucho que configurar realmente, pero lo primero que habrá que hacer es doble clic, vale, perdón, porque tenía abierto antes una copia de antes y por eso me ha salido ese mensaje de error. Bueno, lo primero, aquí nos aparece un menú seleccionable que nos dice que elijamos un avión, como en la carpeta está vacía no tenemos ninguno. En segundo lugar, tenemos que elegir un dispositivo de audio, ahora mismo pues no funciona nada. Tenemos que pinchar primero en config, en configuración. Bien, una vez en configuración, lo primero, tenemos que elegir un atajo de teclado para avanzar de lista de control en lista de control y luego dentro de cada lista al siguiente elemento. Pues cada uno, esto es una opción muy personal, yo en las teclas que tengo configurada, son para la siguiente lista de control, le doy a retroceder página, para el siguiente elemento en la lista de control, le doy al botón de inicio. Send checklist name, cuando estemos dentro de Flight Simulator, veremos una línea, esta famosa línea verde con contexto rojo, con diversa información, bueno, pues aparecerá qué lista de control estamos enviando. Y luego, Land Talker, no recuerdo para qué era, no lo he utilizado todavía. Lo mismo que sucede con el speech recognition, en principio podríamos utilizar un software de reconocimiento de voz, por ejemplo, que en lugar de pulsar la tecla, el atajo de teclado, pues podríamos decir simplemente, siguiente, y de esa manera, pues pasaríamos a la siguiente, o comprobado, por ejemplo. Una vez que lo grabáramos aquí, donde pone Set shortcut for speech recognition, ahí diríamos qué es lo que tendríamos que decir, y bueno, aquí lo escribiríamos. Ahí no obstante también, para las distintas respuestas a listas de control, tenemos aquí un archivo llamado answer.txt, donde tendríamos un ejemplo de todas las contestaciones que podríamos decirle, digamos, al copiloto para ir haciendo la lista. Yo le digo, no utilizo esa función y por lo tanto me la salto. Y luego una última función para actualizar, buscar actualizaciones o un modo de depuración de errores. Bien, con esto ya lo tendríamos, perdón, lo tendríamos todo. Pinchamos en OK, el programa de voz se reinicia, como digo, tengo otra copia abierta, de ahí el mensaje de error. De momento no lo voy a cerrar. Bueno, no puedo seleccionar tampoco el audio, supongo que es porque no tenemos ninguna lista de control de momento disponibles. Así que voy a cerrar, voy a asegurarme, perdón, de que no tenga ninguna lista. No, no sé por qué sale ese error, pero bueno, como he estado jugando con el programa, abriendo y cerrando. Bien, además de la lista que hay aquí, acabo de terminar yo uno, que es por el motivo por el que he descubierto esta aplicación. Acabo de realizar yo mismo la grabación para el Concord X de Flight Sim Labs, que lo tengo aquí. Por lo tanto, me lo voy a llevar, lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro de Checklist. Lo pego y descomprimo. Extraer aquí. En este caso, como vemos, hay dos carpetas, una con y sin ingeniero de vuelo. Bueno, para los que no uséis el Concord da igual. Lo que sí voy a explicar es si os apetece hacer, por ejemplo, porque no hay un avión, el avión que vosotros utilizáis no está disponible, o bien si la lista no es de vuestro agrado, o si preferís hacer una lista en castellano, no sé, cualquier motivo. Simplemente comentar que es muy sencillo hacer una lista de control personalizada. Simplemente creamos dentro de la carpeta con el nombre del avión. Un archivo de texto que se llama Checklist. Y la estructura es la siguiente. Primero hacemos el nombre de la carpeta donde están los archivos de audio. Por ejemplo, en el primero sería 00Safety. Sería la primera carpeta, que sería esta. Y ahí tendríamos la lista de archivos de audio. A continuación, el nombre con el que va a aparecer. Y por último, el reconocimiento de voz, si no recuerdo mal. Y luego, la estructura es muy sencilla. Simplemente un primer archivo que se enumera con el 0, y a partir de ahí, 1, 2, 3. Es decir, el archivo con el 0 incluye el nombre de la lista de control. Y a partir de ahí, el 1, el 2 y el 3, los distintos elementos. Simplemente con que lo guardéis en un archivo de audio.wap. Ya está. No tenéis que hacer nada más. Con eso ya tendríais vuestra lista de control. Como digo, es más entretenido que difícil. Bien, vamos a volver a abrir. Está cerrado. Vamos a volver a abrir Voice Checklist. Nos pide que hagamos un atajo de teclado. Puesto que no tiene instalador y simplemente hemos descomprimido el archivo zip. Lo normal será que queramos hacer un atajo de teclado en un acceso directo. Y este, por ejemplo, nos lo podríamos llevar al escritorio. Por ejemplo. Y así directamente desde el escritorio podríamos abrir la aplicación. De nuevo se vuelve a abrir el archivo de configuración, pero nosotros ya lo tenemos. Pinchamos en OK. Y vemos como ahora ya podemos seleccionar cualquiera de los dos aviones que vamos a utilizar. En este caso, vuelo con el ingeniero de vuelo. Así que selecciono esta opción. Y selecciono... Ah, vale. No puedo seleccionar el audio porque como estoy grabando ahora mismo... Yo tengo dos tarjetas de sonido. La tarjeta original de la placa y luego el set de auriculares que utilizo que es USB. Vale. Una pequeña pausa. Cambio para que aparezca aquí y podáis ver cómo funciona y que podáis escuchar también la lista de control. Bueno. Efectivamente el problema de la tarjeta de audio era el que decía. Como veis tengo dos tarjetas de audio. Altavoz es el de la placa base y luego el head de Logitech. De momento vamos a utilizar simplemente ese. Y como decía, yo las teclas que he elegido son retroceder página e inicio. Con lo cual si ahora mismo pulso retroceder página. Aparece la lista preliminar. Ground power. Request. On. Y automáticamente también se escucha el primer elemento de la lista. Si pulsamos inicio avanzamos al siguiente elemento. Equipment by cooling panel. Check. Set. El siguiente. Air data computers. On. Y así iríamos sucesivamente. Si se os escapa algún elemento de control o perdéis un poco el hilo. En fin. Que necesitéis una repetición. Basta con hacer dos pulsaciones rápidas a la tecla con la que escucháis un elemento. Voy a repetir ahora. Voy a poner un elemento. El siguiente. Drain master heater. Check. Set. Y ahora perdón. Voy a darle dos veces rápido a la misma tecla. Con lo cual veréis que se vuelve a repetir el mismo. INS 1, 2, 3. Align. Test. Present position. And load route. No. Ha saltado al siguiente. Era una opción. ¿Cuál era? A ver. Voy a probar otra vez. Si funciona. Normalmente a mí me funciona. Vale. Como veis ahora sí que se ha repetido. De hecho si le vuelvo a dar se volverá a repetir. INS 1, 2, 3. Align. Test. Present position. And load route. Así que como digo simplemente. Bueno y así ya. Pues ya veis como es el funcionamiento de. El funcionamiento del. De voice checklist. Una última cuestión. Porque ya digo. La aplicación es súper sencilla. Tampoco hay mucho más que explicar. Si pulsamos en el botón show checklist. Aquí tenemos una lista completa. De todas las listas de control. En este caso como vemos. Estamos con el ingeniero de vuelo virtual. Y estamos en la primera. Que era el preliminary cockpit checklist. Si ahora queremos ir por ejemplo al landing checklist. Pues simplemente pulsamos en esa checklist. Y si ahora nos vamos a la tecla. Bueno en mi caso. Es retroceder página. En vuestro caso la tecla que hayáis configurado. Como atajo de teclado. Saltaremos directamente al landing checklist. Landing checklist. Landing gear. Four greens. Como veis. Bueno. Pues ya está. No tengo mucho más que explicar. Simplemente bueno. Espero y deseo que encontréis esta aplicación. Y este billet de utilidad. Porque para mí lo ha sido mucho. Y nada. Pues que. Ojalá añadáis más realismo a vuestros vídeos. Y disfrutáis más de vuestros vuelos. Pues un saludo. Y hasta el próximo vídeo.